Música Sé que te vas a casar, dice la gente en tu pueblo Y aquí me voy a quedar, solo triste y sin consuelo Yo recuerdo aquella tarde, cuando yo te conocí Recordando las caricias, recordando las caricias De aquellos besos que yo te di El amor que tú me dices, fue como un juego de niños Yo no te culpo de nada, ni son cosas del destino Yo recuerdo aquella tarde, cuando sus labios besé Yo apenas tenía nueve años Yo apenas tenía nueve años Y tú cumplías los diez Amor, te deseo que siempre seas feliz Ya no importa que el sol no muera Un día es menor Ay amor Saludos a los ricos de San Juan Alvira Calvario En ese día de mi boda Te deseo que seas feliz Mientras yo me hago en mi llanto Mientras yo me hago en mi llanto Por tu amor que ya perdí De niños juntos crecimos Y siempre fui muy feliz Que hoy me cambiaste por plata Que hoy me cambiaste por plata Por plata que no te di Pero seguro mi vida Que te acordarás de mi Ese hombre con quien tú vives Ese hombre con quien tú vives Yo sé que nunca te hará feliz Mi vidaái ¡Gracias! Gracias.